Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Bueno, hoy estoy aprovechando el tiempo para grabarles por lo menos unos dos o tres videítos, ya que, ya saben, siempre uno anda limitado. Pero hoy les quiero grabar un video que me piden muchísimo, muchísimo, varias de ustedes y es cómo ser rápidas limpiando casas, los tips, cosas que a mí me han ayudado. Y claro que les voy a decir, aunque en varios de mis videos ya les he comentado algunas cositas, tal vez no han prestado mucha atención, cosas que yo siento que ayudan, pero recuerden que siempre la experiencia es la que a ti te va a hacer también rápida y, por supuesto, muy sabia. Así que no te desesperes si eres nueva en esto, si estás empezando y dices soy más lenta que una tortuga, no sé, no me avanza la mano o lo que sea, como que tú te sientes así, bueno, no te desesperes porque poco a poco, como te digo, vas a ir ganando experiencia. Así que los años no pasan en vano. El ser rápidas no quiere decir que ustedes van a hacer malas cosas, que por andar de rápidas se les pasó aquí, se les pasó allá o le dieron solamente unos trapazos a la casa y vámonos. No, eso no significa el ser rápidas. Tú tienes que ser rápida, tienes que ser muy eficiente, pero sobre todo tienes que hacer bien tu trabajo, tu trabajo que sea de calidad. Y no está peleada la rapidez con el trabajo de calidad, créanmelo. El primer tip es tener una buena mentalidad de que todo lo podemos hacer, la mentalidad y la actitud. Todos trabajemos a base de un método, estudiemos un poquito el caso, la casa y de dónde vamos a empezar, dónde vamos a terminar para que no estemos perdidas a la hora en una casa. Y ahora dónde empiezo y ahora qué hago, no. Tengo un video ya donde yo les hablé sobre cómo yo me organizo para limpiar una casa, lo voy a dejar por la parte de abajo. Así que si ustedes ya saben a dónde van, dónde van a empezar, cómo se van a estar guiando, eso les va a ayudar a ser rápidas, a que avancen más pronto. Tres, que traigan las herramientas adecuadas para hacer el trabajo. Así que ahí ya no avanzaste. Si tus productos, tus herramientas no las traes o no funcionan como deben de ser, te vas a atorar, como dicen, te vas a quedar en el camino y eso te va a quitar bastante tiempo. Porque si en un baño no pusiste un buen producto para la situación que si tú lo ves muy feo, vas a tallar y tallar y ahí te vas a quedar. Otro tip que yo les doy es que suelten el teléfono, amigas. Porque si nos quedamos en el teléfono, no vamos a avanzar nunca. Así que yo soy una que cuando entro a una casa, mi teléfono se queda en la entrada de la casa. Ahí donde ponen las cosas las personas. Bueno, ahí pongo yo mi teléfono. Yo me desconecto de él. Y solamente cuando yo sé que mis clientes me llaman o algo, pues yo traigo a veces lo que es el audífono. El otro tip es, vean, el ser rápidas no quiere decir que ustedes van a andar corriendo, sacando la lengua, sudando. Y ahora sí, como dijo Carolina, que van a andar así como que todas locas, limpiando. No, amigas. Miren, yo he visto mucha gente que anda así y creen que por andar así ya andan rápido. Y se hacen tanta bola que hasta se tropiezan con sus mismos pies. Entonces, el ser rápido no quiere decir que vas a andar así, por aquí, por allá. Y vas a terminar cansadísima, dolorida del cuerpo. Vas a perderlo todo. Bueno, vas a cometer algún accidente, se te va a caer algo por andar así. Entonces, como que eres remolino. No. El ser rápido es mover las manos más rápido, tener agilidad en las manos, sobre todo las manos, ¿ok? Pero no andar así. No. Entonces, también en la forma como te dije, que te organizas para limpiar cada lugar. Otro tip. Si tú crees que eres demasiado lenta, pero de verdad te llevas el premio, ponte un, como decir, un tiempo. Dices, me voy a meter a este baño y lo tengo que terminar en tal tiempo. Los baños no te toman muchísimo tiempo, dependiendo cómo estén de sucios. Pero, si tú dices, de un baño yo no salgo. Entonces, trázate los tiempos. Ponte metas y tómate el tiempo. Trae tu reloj contigo y tómate el tiempo en que te haces. Y así lo vas a ir mejorando. Pero, como te digo, no sacando la lengua. No hay así como que, no. Tranquilamente, pon tus cosas en un lugar donde tú veas de que las tienes a la mano, al alcance, y no tengas que estar saliendo a cada rato, porque muchas personas dejan la canasta afuera de los baños. Y, si no te has fijado, pues yo también uso un mandil que hizo una amiga a través de lo que fue la idea de Blanca. Y esos mandiles tienen muchas bolsitas. Entonces, por esa razón es que me gustó esa idea, ya que así traes a la mano tus herramientas, ¿me entiendes? Y no pierdes tiempo. Te metes a hacer un baño y aquí traes tu squeegee, aquí traes colgada tu toallita, aquí traes el windex o el que tú estés usando para limpiar los vidrios, lo traes colgadito, traes tu navajita. Entonces, no pierdes tiempo para estar saliendo a cada rato, ¿me entienden? del baño. Si tú usas una escoba para barrer una casa grande que tiene bastante piso, olvídate, te vas a quedar ahí. Así que yo te recomiendo que uses una aspiradora. Hay aspiradoras que hacen las dos funciones de barrer los pisos y también, pues, la alfombra. Así que te las recomiendo. Y si no, pues, puedes usar una como la que yo uso que es especial para pisos. Eso, mira, así vas a hacer tu piso muy rápido. Tiene una succión que ayuda y que va a levantar todo el pelo más rápido. Entonces, tus herramientas es muy importante porque eso te va a hacer más rápida. Pero también experimenta. Experimenta con productos. Siempre con cuidadito en una esquina prueba el producto porque puede dañar, pero experimenta y dices, bueno, este producto no me sirvió y ya no lo vuelves a usar. Pero dices, ah, este sí, con este yo miro que rápido quita la mugre, que rápido quita la grasa. Entonces, dale con ese. Trata la manera de, pues, de ver porque cuando yo empecé así fue, muchachas, gasté mucho dinero probando productos y viendo cuál me funcionaba. Entonces, ahora que ya sé cuál me funciona, miren, así, rápido, así, remojas ese baño y vámonos a hacerlo y la mugre cae más rápido, ¿ok? Sí vas a tallar y sí vas a sudar en tu poquito, pero no se va a comparar a que tú no le pongas nada o que le pongas solamente jabón y ya. No te estreses porque el estrés no es bueno y hace que nos hagamos más lentas. No te estreses. Muchas personas he visto yo que dicen, ay, y les digo porque hay unas personas que trabajan conmigo que luego me dicen, ay, ya venimos a esta casa, solo de pensar en esta casa ya medio flojera, solo de pensar en esta casa, siento que no voy a salir. Entonces, si ya van pensando eso desde un principio, no van a salir nunca. Entonces, yo la verdad no le hago caras a las casas, no. Ay, que ahí está el perro y no sé qué y ustedes ya van mentalizándose todo eso, créanme que eso las va a bloquear y va a hacer que el trabajo lo haga más lento. Otra cosa es no te enamores de las cosas de las personas donde vas a trabajar. Yo iba a trabajar antes con una señora que así nos decía, no, 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 no se enamoren de las cosas porque de repente estás limpiando un adornito, ay, qué bonito, y como que lo miras mucho y todos los adornitos de la casa y ahí ya te quedaste, ahí ya perdiste tiempo. Mientras dejas en remojo el baño, ponte a hacer otra cosa. Mientras llenas tu cubeta con agua, ponte a hacer otra cosa. No esperes las cosas porque hay mucha gente que se pone a llenar una cubeta y se quedan así, miren, esperando a que se llene. Entonces, estamos perdiendo el tiempo. Eso nunca lo hagan, muchachas. Pero, yo ahí miro que mucha gente pierde tiempo, así que ustedes pongan a llenar su cubeta pero también con la mano haciendo otra cosa o alrededor de donde la están llenando en la tina, qué sé yo, en dónde, pero no pierdan el tiempo. Las persianas, si están llenas de polvo, yo las aspiro y es una forma que las hago así, miren, muchachas, rápido porque el accesorio que traigo para aspirar tiene unos pelitos y es como que las estuviera barriendo pero al mismo tiempo succiona el polvo. Entonces, las hago bien rápido a que estar ahí dándole con la mano. Obviamente, si no quedaron tan bien, sí las tienes que hacer así pero eso te va a ayudar bastante a que ahorres tú el tiempo porque si lo haces una por una, una por una quitándole el polvo, te vas a tardar y te va a picar la nariz del polvo pero mejor algo así rápido y de ahí solamente le haces los detalles. ¿Ok? También para ser rápida tienes que andar cómoda. Trae si tienes un uniforme que sea cómodo porque muchas veces estamos incómodas. Yo he visto a muchas personas que están incómodas con su ropa, ¿verdad? Y eso también nos ayuda a estar como más ágiles, ¿me entienden? Yo soy una que por experiencia propia les digo no puedo usar jeans, no puedo usar pantalones de mezclilla para trabajar así que siento que me quitan tiempo, que me ahorcan, oígame, ¿no? Yo uso pantalones este de tela como leggings o como los pantalones deportivos así ya sean largos pero en una tela que a mí me ayude como si me voy a estirar, si voy a estirar mi pie, esto va a ser que yo haga mi trabajo más rápida, que yo me agache, que yo me pare, que me levante porque esto así es este trabajo de la limpieza, entonces más rápido y más cómodamente. Así que si quieren ser rápidas yo les recomiendo que se cuelguen hasta el mall, cajete como decimos, plumerito, toalla, líquido, siempre traigan una toalla con ustedes aquí en su mandil o en la bolsa de su pantalón donde sea, siempre lo traigan por favor porque esto les va a ayudar que por ejemplo pasan en un lugar que se les olvidó entonces ya traen su toallita aquí. Otra cosa que a mí me quitaba muchísimo el tiempo es poner la cubeta en el suelo. Yo nunca pongo las cubetas en el suelo porque me canso mucho estarme agachando. Ya me agaché por un cepillo, ya me agaché por el líquido desengrasante y lo vuelvo y lo vuelvo a poner. Luego voy a ocupar no sé qué y voy para abajo. A mí eso muchachas, eso sí es algo que no me gusta para nada hacer porque siento que pierdes tiempo y te cansas, te cansa estar así. Miren, las personas que trabajan conmigo yo siempre les digo que pongan su cubeta a esta altura en donde encuentren algo si hay un banquito la pongan ahí siempre van a limpiar su cubeta y recuerden que siempre vamos a tener diferentes cubetas la cubeta del baño es la del baño la cubeta para andar allá afuera es la de allá afuera la de la cocina es la de la cocina y siempre se van a limpiar ok constantemente siempre traigan sus desinfectantes o sus toallitas siempre pero esto les va a ahorrar tiempo y cansancio se los prometo siempre mantengan todo así para agarrar a la mano rápido rápido así no así muchachas disculpen si tal vez ustedes lo hacen y verdad pues cada quien trabaja diferente solamente les doy una idea y algo que a mí me ha funcionado y yo siempre traigo un banquito siempre conmigo y es donde pongo mis cosas de la limpieza que me queda al también así como se van a organizar en dónde van a empezar si desde el máster luego las habitaciones pequeñas luego el baño bueno así cómo se van a organizar cómo empiezan a hacer una casa y cómo la terminan así orgánicense también cuando hagan los baños y cuando hagan la cocina entonces por qué punto van a empezar dentro del baño bueno yo empiezo en el shower luego me paso a lo que es el sink el paso a la taza bueno o pueden decir empiezo en el sink luego me voy a la regadera y luego hago lo que es la taza del baño bueno pero ustedes ya no sé cómo ustedes se organizan yo no les estoy diciendo aquí cómo lo tienen que hacer pero orgánicense también en la forma en que empiezan a hacer las cosas bueno yo voy a estar en la cocina dejo remojando con el líquido el desengrasante la estufa si está muy sucia y empiezo de acá para acá y me voy así tengan de dónde empiezan y a dónde ustedes terminan porque si ustedes hacen aquí se van del otro lado vienen para acá vienen para allá ya no se van a recordar en dónde pasaron limpiando y en dónde no entonces siempre sigan como que esto así a la hora de limpiar la cocina tengan un seguimiento ok voy a empezar de aquí todo gabinetes y la parte de abajo así me voy a venir digan ustedes en su cabeza bueno pues así entonces ya no van a estar bloqueando y le di a ya no le di a ya o si tienen personas que trabajan con ustedes y se dividen el trabajo bueno tú me haces de aquí para acá y yo hago la parte de aquí para allá entonces más rápido y ya saben ya se organizaron pero no van a perder tiempo en eso bueno yo creo que esos serían algunos de mis tips espero que les sirva que les funcione y pues ya saben siempre con actitud muchachas y con mucho ánimo para adelante no se desesperen que poco a poco uno va encontrando ese balance así que bendiciones y bye bye